Ahora se quiso quedar a saludarte. Hola Vicky, buenas tardes. Hola, sí, estoy muy feliz. Primero que voté por el ranking todos los viernes de una con concurso, con premio, me parece que está buenísimo. Y lo dieron todo en la clase de teatro, los estuve mirando, lo dieron todo, son grandes actores y lo demostraron hoy ahí en el piso. Ay Vicky, te queremos mucho. ¿Por qué no te venía a tomar unos manos? Ah, no se puede tomar. No se puede, pero por ahí este Vicky quiere cortarse el pelo y ya gastamos el cupo con Willy Quiroz, que es un coco, un coco, un coco. No, pero a Vicky con esa cara la dejan igual. Es un coco chupado. No, le hacen el corte gratis, es cara de la peluquería, olvídate. Ah, sí, con sí. Sí, por supuesto. Quiere que me retire para que los dejo tranquilos. Muy bien, gracias. Gracias Vicky, chau chicos. Chau, chau. Hola Vicky, buenas tardes. Hoy es día viernes y por supuesto día de recomendaciones. La gente está esperando las recomendaciones de Vicky Casaurán y hoy seguramente tenemos algo espectacular, como siempre. Tenemos recomendaciones, tenemos lanzamientos. La verdad es que hay un poco de todo. Primero les quiero recordar que hoy a la noche es la gala de los premios Gardel. O sea, hoy se premia lo mejor de la música del último año. Es a las 22 horas y hay transmisión. Por un lado por TNT, pero también por Radio Nacional. Así que en Radio Nacional puedes escuchar quiénes van a ser los ganadores. David Levon, Hugo, son uno de los más nominados. Y va a haber además shows. Así que esa ya es una propuesta. Lo habíamos contado, pero se los quiero recordar porque soy a la noche con la conducción de Ale Sergi y Nathalie Pérez, que además están nominados. Ahí hay unas imágenes justamente de ellos que van a ser los anfitriones de esta ceremonia que va a premiar a la música en un año muy especial. Así que me imagino que va a haber mucho discurso en torno a esto, en torno a la situación de la música en este momento, en este 2020, que es tan especial. Pero bueno, vamos a contarles que los premios Gardel no es el único evento. Cultura en Casa, a partir de hoy a las 16, apenas termina el programa, va a transmitir el Festival Mucho, que es un festival de San Pablo que vamos a poder disfrutar virtualmente desde Buenos Aires. Lo vemos. Estas son imágenes de lo que ha sido el Festival Mucho, pero este año se va a hacer online. Y está bueno porque va a haber diferentes mesas, va a haber charlas. En Cultura en Casa ustedes tienen toda la información. Lo primero que ven hoy cuando entran a Cultura en Casa es precisamente la cuenta regresiva para la transmisión del Festival Mucho, que es hoy y mañana a partir de las 16 horas. Como les contaba, es un festival de San Pablo, pero es un festival de música latinoamericana. Así que van a poder disfrutar música de diferentes países. Por ejemplo, en Buenos Aires va a participar el señor Flavio, de los fabulosos Cadillacs. Y además, por ejemplo, va a estar el ministro de Cultura, Enrique Abogadro, también en una charla sobre turismo cultural. Y va a haber charlas y clases. Así que si te gusta la música, los ritmos latinoamericanos, es una buena oportunidad para interiorizarte sobre lo que está pasando en otros lugares. Totalmente, porque además nos decías recién, Vicky, que venía desde San Pablo. Recién estuvimos haciendo el ranking ahí que hizo espectacular Tamara Bella. Uno puede pensar que es solamente música brasilera, pero como bien decís, no lo es. Música latinoamericana. Impresionante. Exactamente. Bueno, esa es una de las propuestas en Cultura en Casa. Simplemente acuérdense, buenosaires.gob.ar barra cultura en casa, tenés muchas propuestas y una de estas es el Festival Mucho. Muy bien, Vicky, vamos a un corte breve y a la vuelta me seguís contando estas propuestas espectaculares. Así que no se muevan de ahí. Pausa y ya volvemos con más. Hoy nos toca más Vicky Casaurán y más Canal de la Ciudad. Música latinoamericana. Cuídate sin miedo. Cuidémonos con responsabilidad. Si te quedás en casa, acá en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa. Quédate en el Canal de la Ciudad. Hola chicos y chicas, mi nombre es Furio y este es otro episodio de Esi a la Tapia. En el episodio de hoy vamos a aprender a hacer grullas. Si alguien desconoce qué son las grullas, les voy a contar acotadito. Las grullas son aves que viven en Corea del Sur, Japón y China y se consideran amuletos de la suerte. Y lo loco de estas aves es que a cada lugar a donde van reciben una identificación distinta. Hoy quería hablarles un poco de la identidad, por eso mismo vamos a trabajar grullas con ese. Para poder realizar esta actividad les voy a pedir que utilicen los siguientes materiales. Música Música Una vez que tengas tus materiales listos, buscá en Youtube cómo hacer una grulla de papel. Bien, ¿pudieron hacer sus grullas? Miren, yo hice un montonazo. Estuve un rato practicando y me salieron rellos. Bien, para finalizar este ejercicio les voy a pedir los siguientes. Van a tomar una grulla, la que más les guste, y en una de sus salas van a escribir su nombre y algo que identifique a su identidad. Yo, por ejemplo, puse Furio, que es mi nombre, y Docente, que es mi profesión y que me identifica un monton. Y en la otra lita van a poner algún sentimiento o emoción que les cueste mucho trabajar. Yo en mi caso, por ejemplo, puse Paciencia. Bien, estas grullas se pueden colgar, se pueden poner en la mesita de luz o alrededor de la ventana. Y se pueden hacer muchas grullas distintas. Por ejemplo, en mi caso, yo fui entrevistando a diferentes familiares y personas que viven conmigo y les fui preguntando qué cosas querían poner en las salitas de las grullas para que las podamos colgar junto con mi grulla en alguna ventana de la casa. Espero que les haya gustado este ejercicio y nos vemos en el próximo episodio de Eci a la Tame. Hay un programa pensado para los apasionados por la naturaleza y la aventura. Mirá la sorpresita. Doblete, doblete. Se arrancó, ¿eh? Wilmar Merino te invita a Expedición Merino. Entre piraña y piraña, alguna flecha todavía se cuela. Lunes, 20 horas, Canal de la Ciudad. Artistas consagrados y nuevas generaciones de músicos, cada domingo se encuentran en el Canal de la Ciudad. Las canciones a veces te vienen a buscar desde el fondo de tu memoria. Yo creo que el que para se convierte en otra cosa. Claro, está muy bien. Y paramos, nos caemos. Jam Session, domingos a las 20.30, Canal de la Ciudad. Te ponemos en un mismo estante los libros de Claudia Piñeiro, Juan Sasturain, Guillermo Martínez, Florencia Canale, Alan Pols y muchos más. Ponemos también un lector del lujo, Daniel Goebel. Y te invitamos a la Maratón de Campo de Batalla. Todos los autores, todos los libros, todos los capítulos. Sábados y domingos a las 19.30, aquí en el Canal de la Ciudad. 15.38 en toda la República Argentina. Y seguimos conectados con nuestra compañera Vicky Casaurán. Seguimos de recomendaciones. Bueno, el otro día, Dani, vos me mandaste una nota sobre las series más vistas en Netflix. Y yo, en general, en esta columna traigo más cosas locales, porque me parece que es importante bancar a la cultura de la Ciudad de Buenos Aires en este momento, a las movidas más independientes que están haciendo los actores, las actrices. Pero este documental del que vamos a hablar es una producción original de Netflix que no puedo obviar. ¿Por qué? Porque si entras a Twitter, entras a todos los diarios, entras a Instagram, fue el documental de la semana. Todo el mundo hablando del dilema de las redes sociales. ¿Lo vemos? Lo vemos. Cuando vas a Google y dices en que es en que está el cambio climático, vas a ver resultados diferentes dependiendo de dónde vivas, y las cosas particularas que Google conoce sobre tus intereses. Eso no es por accidente, es una técnica de diseño. Lo que quiero a la gente saber es que todo lo que están haciendo online está siendo watchtado, está siendo tracado. Toda la acción que tomas es cuidadosamente monitoreada y grabada. Mucha gente piensa que Google es una caja de pesca y Facebook es un lugar para ver lo que mis amigos están haciendo. Lo que no entienden es que hay un equipo de ingenieros que su trabajo es usar tu psicología contra ti. Yo fui el co-inventor de la boton de Facebook. Yo fui el presidente de Pinterest. Google. Twitter. Instagram. There were meaningful changes happening around the world because of these platforms. I think we were naive about the flip side of that coin. We get rewarded by parts, likes, thumbs up. Bueno, ahí tenemos un sentido. Y conflate it with truth. A whole generation is more anxious, more depressed. I always felt like fundamentally it was a force for good. I don't know if I feel that way anymore. Facebook discovered that they were able to affect real world behavior and emotions without ever triggering the user's awareness. They are completely clueless. Fake news spreads six times faster than truth. We're being bombarded with rumors. El problema de las redes sociales. Este es solo el principio. Es un pedacito del documental que podés ver en Netflix, que está disponible. Es un estreno y que está causando mucho debate precisamente a través de las redes sociales y en estos momentos de virtualidad. ¿Viste cuando se dice el celular me escucha porque cuando entro a mi red social me sugiere algo que estoy hablando con alguien? Bueno, el celular no te escucha, pero la paranoia que genera tiene sentido. Y acá en este documental te va a contar en primera persona muchas personas que trabajaron en redes sociales como Google, Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram, etc. Se llama The Social Dilemma o el dilema de las redes sociales. Te van a contar cómo efectivamente ellos renunciaron a estas redes sociales por dilemas éticos, por cómo se trabajaba con la información de las personas. Cómo había estrategias, cómo existen estrategias para que vos cada vez estés más dependiente de la red social. Cómo genera adicción, cómo puede causar depresión en las personas. Yo vi este documental y voy a hacer el experimento, voy a intentarlo, no estoy segura si me voy a animar, pero voy a hacer el intento de apagar el celular por un día. Yo, Dani, hace muchos años que tengo el celular al lado y no lo dejo. No sé si te pasa a vos. Hay muchas personas que ahora lo que hacen es hacer apagones el fin de semana y dicen, bueno, apago el celular o lo dejo en mi lugar de trabajo y durante todo un día no lo agarro. Yo aún nunca lo hice, pero de verdad que ver este documental te hace pensar la adicción que tenemos con el teléfono, puede ser con la computadora, con el iPad. Yo la verdad es que, como lo tengo siempre al lado, no siento lo que es esa abstinencia, pero hay que hacer el ejercicio y ver si nos bancamos eso y qué pasa. Porque de verdad que lo primero que hacemos cuando nos despertamos y lo último que hacemos antes de irnos a dormir es mirar el teléfono. Totalmente. Mirá, me pasó cuando me rompió el teléfono y lo tuve que dejar y no tenía un reemplazo para cambiar el chip o alguna cosa de esas. No tenía otro teléfono. Las primeras horas eran de desesperación, Vicky. ¿Qué sentías? No, la necesidad de estar mirando que Instagram, que si alguien me llamaba o que no estoy conectado con el mundo, no pasó absolutamente nada. Como era antes. No pasó absolutamente nada. Pero acá lo que te muestran, es como esta empresa, sí. No, conecté en mi casa el teléfono a disco, uno que tengo viejo para tener teléfono de línea, por cualquier cosa, no pasó absolutamente nada. Y al segundo día, porque me agarró un fin de semana, ya el segundo día te puedo asegurar que era feliz. Estaba re contento, no tenía ganas de ir a buscarlo. Obviamente, cuando volví a buscar el celular y lo agarré, te volvés a enganchar y todo volvió a ser como antes. Bueno, acá en el documental, por un lado cuenta todas las cosas buenas que pueden dar las redes sociales y cuentan casos de donantes de órganos que se pudieron comunicar con personas que necesitaban órganos. Digo, hay un montón de causas buenísimas, un montón de cosas buenas que trajo Google, Instagram, Facebook. Pero por otro lado, hay un manejo muy perverso y son las empresas más millonarias del mundo las que manejan estas redes. Y habla de alguna manera cómo estamos controlados, cómo estamos controlados como nunca antes en la historia de la humanidad. Realmente vale la pena porque creo que hay algunos hábitos nuestros que contribuyen. Obviamente son mega empresas que te tienen un poco atado y más en estos momentos de pandemia, en donde nuestra única manera de comunicarnos y de mostrar lo que hacemos y nuestro trabajo y etcétera, es a través de los dispositivos. Pero de todos modos, hay algunos hábitos que nosotros estamos contribuyendo a este sistema que nos está mirando, que está entrando, que está invadiendo nuestra privacidad. Digo, ¿puedo poner un límite? Me parece que es una pregunta que el dilema de las redes sociales, el nuevo documental de Netflix, nos genera y que está bueno reflexionar sobre eso. Y está bueno verlo para poder reflexionar totalmente. ¿Qué más? Ahora quiero, ¿sabes qué? Recuerdo una noche, hace algunos años, saliendo del canal de La Ciudad en Guardia Vieja, terminaba de hacer las notas, terminaba mi día y agarraba una boca y me metía en un espacio callejón. Y hoy, hace tantos meses que no voy al teatro, que recuerdo ese día con mucho aspecto y tengo muchas ganas de volver a ver una obra ahí. Esa obra se llamaba Personitas y los actores, mirá lo que es este Lencaso, Andrea Garrote, Héctor Díaz, Mario Neto, Laura Grandinetti y Darío Grandinetti. ¿Quieren ver unas imágenes y las recordamos? Pero por favor, lo vemos. ¡Es lo que te estoy tratando de explicarme de hoy! ¡Esto es increíble! ¡Vos sos increíble! ¡Vos sos increíble! ¡Ahora no te importa nada! ¡Para vos esto es un juego! ¡Me estás tomando el pelo! ¡Es 17 de octubre! ¡Se quiere pasar! ¡Puérate! ¿Qué es lo que quiere que yo entre a la iglesia con el morbo frío? ¿O qué? ¿Y qué es el de la manchita? ¡Se van a cansar! Sí, en una de esas. El arte no cambia nada, ¿eh? Un mundo con arte y un mundo sin arte. Es un mundo completamente diferente. Es un mundo con guerra, es un mundo sin guerra. Es lo que no se repite, pero no tiene valor. Bueno, eso es porque nos guiamos por lo conocido. Ahí estamos viendo unas imágenes de Personitas que se va a poder ver a partir de hoy. La entrada la podés sacar por alternativa teatral. Es una obra deliciosa de teatro independiente de la ciudad de Buenos Aires. Así que se las recomiendo muchísimo. Muy bien, y tenemos a uno de los protagonistas de estas personitas. Una gran persona, el señor Darío Grandinetti en comunicación telefónica. Buenas tardes, Darío. Aquí Vicky y Daniel te saludan. ¿Cómo estás? ¿Hola? ¿Darío? ¿Darío estás ahí? Yo tampoco escucho, ¿eh? Darío, ¿nos escuchás? Habito por las dos. Hola, hola. Uno, dos, tres, probando. Ahí se nos ha caído. Vamos a tratar de recomponer la comunicación porque lo tenemos a Darío Grandinetti. Como bien decías vos, uno de los personajes de este elencazo, Vicky. Sí, sabes que yo pensaba en personitas y decía, son esas obras que hoy repasando el elenco, digo, estaba en el Teatro Callejón, que es una sala relativamente chica en el sentido de que genera una inimidad, con Héctor Díaz, Mario Neto, Andrea Garrote, Darío Grandinetti. Y Laura Grandinetti, que si no me equivoco fue la primera obra en la que yo vi a Laura, que después la empecé a descubrir tanto en audiovisual como en teatro, como una gran, gran, gran actriz. De verdad que Espacio Callejón es el teatro en donde vamos a encontrar siempre a Javier Dolte, de hecho es el dramaturgo y el director de esta obra, que habla sobre unos hermanos que ocultan algo. Estas personitas, no estoy hablando de estos adultos que vemos ahí, sino que tienen un secreto guardado en esa casa y durante la obra lo van a descubrir. Totalmente, y qué bien decís, ¿no?, del Espacio Callejón y desde que se hizo cargo también Javier Dolte, que le dio otro tinte al lugar, un lugar que ya era emblemático de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del Teatro Off. Y que su llegada, él como dramaturgo, al poder hacer sus obras y con toda la gente que llegó, le dio realmente, lo remozó a este teatro y lamentablemente se nos paró por esta pandemia. Pero vemos imágenes de personitas y decís, ay, cómo extraño el teatro, Vicky, esto que te pasaba a vos que decías, ¿no? Sí, cómo extraño el teatro. Salías del Canal de la Ciudad y decías, a ver qué me voy a ver hoy. Bueno, ¿sabés lo que me pasó, Dani? El Canal de la Ciudad, si no me equivoco, está ahí en Guardia Vieja desde 2014, más o menos. Corríjanme si me estoy equivocando. Pero desde 2014 hasta esta fecha, yo al principio decía, ay, me quedaba más cómodo el centro cultural. Acá de Juan Pablo Bruno nos dice que sí, 2014 nos dice. Confirma, 2014. Bueno, yo decía, ay, me estoy alejando de Calle Corrientes, donde tenemos todas las obras para cubrir. Y la verdad es que el canal se mudó a la zona del abasto, donde cada vez, desde 2014 hasta ahora, cada vez hay más teatros. Totalmente. Cada vez hay bares, cada vez hay más teatros. Y de verdad que la zona del abasto hoy es la zona para el teatro independiente. Bueno, vos recordá lo que fue el Festival Internacional, la cantidad de obras y de cosas que pudimos disfrutar en estas calles. Y en la gomería de la esquina, y en el taller de dos cuadras, y en el balcón. O sea, se transformó realmente en un polo cultural de la ciudad. Claro, no es casual que la maratona abasto del Festival Internacional de Buenos Aires, que es el Festival Internacional de Artes Escénicas, se haya elegido hacer un festival justamente en la calle Guardia Vieja. Comenzaba en el shopping, en el abasto, y tenía dos cuadras al menos. Pero si vos vas caminando por Guardia Vieja, tenés un montón de barcitos, tenés centros culturales. También en Humahuaca, pienso en calles como Billinghurst, en Jean Chorès, que está la carpintería. De verdad que es una zona que tiene donde la movida independiente está ahí. Musical, de teatro. Totalmente de acuerdo. Bueno, recordémosle a la gente entonces cómo puede hacer para ver esta obra, recrear nuevamente esto que nos ha traído la pandemia, que tanto decimos. Che, ¿te acordás aquella obra? Yo no la pude ver. Tengo la posibilidad ahora de verla. Contémosle cómo pueden hacer para ver Personitas, que comienza hoy viernes y estará liberado por 72 horas. Exactamente. Está liberado por 72 horas y la idea es que vos contribuyas con el teatro que está pasando un momento muy difícil, así que entres a Alternativa Teatral y compres tu entrada virtual, que en realidad es como una especie de gorra virtual donde tenés diferentes posibilidades de precios y lo que puedas aportar va a estar bien para bancar al teatro. No es que hay un precio ya prefijado. Hay varias opciones y de acuerdo a tu bolsillo colaborás con lo que podés y estás colaborando con un teatro que realmente, como todos ustedes saben, como todos los teatros de Buenos Aires, está cerrado. Te digo, Dani, que está pasando con casi todas las obras que se están pasando de manera virtual. O sea, hay una gorra y vos podés poner lo que pongas, o sea, tenés muchas opciones. Y bueno, siempre pensá que el teatro está pasando un momento muy difícil, muy difícil porque hay que pagar los impuestos, hay que pagar un montón de gastos y no se está podiendo usar. Ahora, con los protocolos, hay algunas obras, por ejemplo, este fin de semana en El Picadero se va a poder ver Yo Encarnación Escurra, que es una obra protagonizada por Lorena Vega, que está buenísima y ella va a poder hacerla desde el teatro. Como hablamos el otro día con Tripe y con Flor, ella va a poder hacerla desde el teatro y nosotros la vamos a ver desde casa. Entonces ya ahí empieza a reactivarse un poquito porque los técnicos empiezan a trabajar, las personas del teatro están trabajando. Bueno, como pasó ahora con el concurso del Teatro Nacional Cervantes, digamos que es un concurso muy importante de dramaturgia. Estoy esperando, bueno, sí. Eso, Dani, me parece que va a estar muy bueno. Tanto el Teatro Nacional Cervantes como el Teatro San Martín ya estuvieron trabajando y nosotros muy pronto vamos a poder ver algunas puestas en formato audiovisual. Exacto, pero es distinto porque son obras que están pensadas para la cámara. Se van a hacer en el teatro, en el mismo escenario, con los telones, con todo, pero pensado con las cámaras para poder firmarlo. No quizás una cámara sola, no, estamos actuando para la cámara desde el teatro, con lo cual ya a la propuesta audiovisual le da un plus mucho mayor. Sí, absolutamente. Y, por ejemplo, hoy hay una obra que yo te quiero recomendar y la aprovecho ya que estamos charlando. Por supuesto. Que se llama New York, Buenos Aires. ¿Te acuerdas que hablamos hace un tiempo? Lo tenemos al señor Darío Grandinetti. Perdón que te interrumpa. Estábamos hablando de personitas. Hola, Darío, ¿cómo estás? Vicky y Daniel te saludan. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, muy bien y muy contentos. Imagino que vos también de que se ponga esta obra y de esta manera y para ayudar a un teatro tan querido como es el Espacio Callejón. Sí, sí, yo decía en otra nota que, bueno, es un momento delicado para todos. Las salas pequeñas que tienen que seguir pagando impuestos y cosas y sueldos y, bueno, han encontrado esta manera de... ...y, bueno, que puedan ver una obra que se hizo durante bastante tiempo, con mucha repercusión y, bueno, en estos tiempos me parece que hay que agudizar el ingenio y, aunque sea de una manera temporal, la solución. No, por supuesto que sabemos que el teatro necesita de la presencia del espectador, de la sala y queremos que eso vuelva cuanto antes. Pero, bueno, de momento hay que arreglarnos con esto, ¿no? Darío, para contarle a la gente que quizás no la vio, ¿qué te gustó a vos de la historia, personitas, de contarla con ese elenco y en ese lugar? ¿Se nos cortó nuevamente? ¿Lo tenemos? Darío, ¿estás ahí? Hola, yo... Sí, ahí... A vos te escucho perfecto, yo. Bien, perfecto, ahora te escuchamos nosotros. Yo entiendo que cuando hay otra persona que habla, que a esa otra persona que habla no la escucho. Ok, te preguntaba Vicky, no sé si la escuchaste, te preguntaba Vicky, ¿qué se siente volver, que vuelva a esta obra? ¿Qué recuerdos te traen de haberla hecho en la presencialidad con estos compañeros maravillosos que te tocaron compartir? Ah, bárbaro, bárbaro. Fue una experiencia fantástica, muy enriquecedora para todos. Lunes ahí, durante mucho tiempo, en el Festival de Santiago de Chile, que fue en definitiva donde empezamos de hacerla, ahí fue la última función. Bárbaro, ¿sabes? Qué bueno, y qué bueno que la gente... Me gustaba mucho hacerla, sí. No, esto que decíamos también recién charlando con Vicky, que esta posibilidad que nos dio, digamos, todos queremos el teatro, todos amamos la presencialidad, queremos ver a los actores arriba, estar arriba del escenario, estar abajo aplaudiendo, pero en este contexto, el hecho de poder volver a ver estas obras, que en otra circunstancia no se podría, digamos, no saldrían a la luz nuevamente. Y aquel quizás que no lo haya visto, de esta manera, que ya sabemos que no es lo mismo, por lo menos tenemos un acercamiento y nos sentimos un poquito más cerca y ayudando, como decías vos recién, a esta tanta cantidad de salas que tiene la Ciudad de Buenos Aires y nuestro país, que realmente la están pasando muy mal. Sí. Hace a ser que la gente la disfrute, ella con las salvedades del caso, que la disfrute como se disfrutó cuando iba la gente ahí al Callejón, que es un sitio además querido por un lugar entrañable. Totalmente, totalmente, Darío. Viernes, sábado y domingo, a partir de la segunda tarde de hoy, iba a Teatral o por Espacio Callejón. Perfecto, y como decíamos recién, una especie de gorra virtual, porque hay varias maneras de poder acceder, poder poner algo de dinero, y así colaborar también con el Teatro Independiente, que la está pasando realmente tan, tan mal. ¿Te quedó en el medio trunco? ¿Te quedó a vos algo? ¿Estabas filmando Ajecto para empezar prontamente? Sí, bueno, había algunos proyectos que se van a empezar en mayo, que se retrasaron, pero a mí me agarró filmando, haciendo una serie en España, todo esto. Yo me fui en diciembre para allá, íbamos a empezar en enero, después la serie se retrasó un poco, empezamos finalmente en febrero. Eso se paró por la pandemia, así que pudimos ver ahí a la isla donde estábamos filmando, la terminamos a la serie, y bueno, volví a la Argentina hace menos de dos semanas. Perfecto, y se pudo cumplir igual, digamos, porque no me imagino cómo es el tema de los protocolos, imagino que no pueden trabajar todos a la vez, digo, no sé, entrarán primero la gente de iluminación, después viene, entra vestuario, no todo el mundo trabajando, cuando, digamos, se hizo más engorroso el trabajo o se logró disfrutar? No, en nuestro caso lo que se hizo fue, nos hicieron, se creó como una especie de burbuja de todo el equipo. Controles antes de salir de Madrid, juntos en un avión hasta la isla donde filmábamos, que era una isla que había tenido muy pocos casos, entonces fue uno de los pocos lugares que empezó a cambiar de fase y a abrir actividades en España, que estábamos filmando allí. Y bueno, cuando llegamos a la isla nos volvieron a, nos aislaron a todos, nos volvieron a hacer los chequeos y quedamos como grupo familiar, entonces nos movíamos a trabajar entre nosotros. En manada. No teníamos contacto con el resto, sí, sí, no teníamos contacto con el resto de la gente, muy poco, yo qué sé, para ir al supermercado y esas cosas, un lugar donde no había circulación de virus, además. Eso facilitó la cosa. Sí, claro, claro, la facilitó y por suerte lo pudiste, y por suerte lo pudieron terminar. Sí, sí, sí. Darío, bueno, un placer charlar con vos. Buenísimo que vuelva a personitas, vamos a estar ahí atentos, recordemos que está disponible a partir de hoy por 72 horas por Alternativa Teatral y pueden ahí colaborar a la gorra en esta gorra virtual. Darío, muchísimas, muchísimas gracias por esta comunicación, que tengas una buena tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, Vicky, llegamos al final. Bueno, gracias por ser mi vocero, que no pude hacer ninguna pregunta, pero... No, yo transmití, una transmití, y recordamos que... Sí, ¿sabés qué? Yo pensaba una cosa y vos la decías. Ya estamos así comunicados. Ya estamos muy comunicados. Y recordá también que este domingo vos también te venís con lo tuyo, o no, o no volvemos con folclore. Este domingo hay folclore en casa, por supuesto, y bueno, y tenemos muchas cosas el lunes, vamos a seguir, porque hay muchos estrenos musicales, tenemos muchas cosas lindas para contarles. Muy bien, muchísimas gracias, Vicky, que tengas un buen fin de semana, y nos reencontramos el lunes, y recordemos, el domingo, 21 horas, ¿verdad? Exactamente, por el Canal de la Ciudad. Domingo, 21 horas, por el Canal de la Ciudad. Folclore en casa, conducido por Vicky Casaurán. Gracias, Vicky, querida. Nos vemos. E-A-E-A-P-P. Y nos vemos el 21, ya el día de la primavera. Bueno, señoras y señores, nosotros vamos a una pausa breve. Ya volvemos. Con más hoy nos toca. Pausa.